Mario Pani fue un reconocido arquitecto mexicano, forjador de edificaciones emblemáticas en nuestro país, pero también fue un violonchelista consumado. De esta afortunada conjunción música y arquitectura surgió el diseño de una de las escuelas que en su momento fue la más importante de América Latina, el Conservatorio Nacional de Música. En realidad siempre ha habido una gran relación, en el fondo la relación son las matemáticas que viene desde épocas inmemoriales, pero también hay esta relación muy particular en el caso de Mario Pani, él era un muy buen chelista, muy interesado en la música y por eso es que él se abocó a construir este conservatorio que es realmente de gran calidad. En el marco de la celebración de los 150 años del Conservatorio Nacional de Música, se inauguró la muestra Mario Pani, Música y Arquitectura, que a partir de este lunes exhibe 40 fotografías de Guillermo Zamora y Paulina Lavista, en donde se resalta el legado arquitectónico de Pani. El también músico tuvo el cuidado de diseñar espacios aptos para una mejor calidad acústica. Una sala de práctica, ya sea de instrumento o de orquesta de cámara, no debe de tener los muros rectos, porque esto hace que el rebote del sonido se deforme y el que está ejecutando no se oiga bien. Siempre tiene que haber algún muro diagonal o curvo, por eso estas salas tienen estos muros curvos que son muy interesantes a los dos lados de estos ejes que son los ejes de aulas de ejecución. Él había estudiado en Bellas Artes de París, conocía el Conservatorio de París y sabía cómo podían funcionar las cosas. También hizo no sólo los auditorios internos, el principal que tiene unos frescos, unas pinturas de Orozco que se conocen muy poco, sino el gran auditorio externo que ya está perdido, que es muy similar al auditorio exterior que hay en la Escuela Nacional de Maestros, ese sí lo vemos aquí. Esta breve exposición, curada por Luis Noel Gras, fue realizada a iniciativa del exalumno y profesor del Conservatorio, Mario Lavista. Mario Pani, Música y Arquitectura, permanecerá en el lobby del Conservatorio Nacional. Noticias 22, Alejandra Flores.